¡Hola, conejitas! ¡Iban y Ariza! ¡Y Fliatomaco! ¡Estamos en un nuevo capítulo de Aura Kingdom para PC! Estamos con Juno-san y con Barito. ¿Se mueve sobre el ratón? ¿Cómo es esto? ¿El ratón se mueve sobre? Bueno, y diréis, ¿dónde está Fliatomaco? ¡Por Dios! ¿Y dónde está Juno? ¡Oh! ¿Os suena de algo esto? Que curiosamente lo ha puesto Barito. Es la insignia del gremio. En fin, estamos detrás de estas flores. Juno no sé si lo sabe, pero está el avatar. ¿Es lo que acabo de decir? Vamos a donde Juno. Juno, ¿qué me cuentas, amiga mía? Mira, las dos tenemos alitas. ¿Has visto? Sí, somos súper sensibles. Solo que yo enseño un poco más que tú, porque tu traje parece de monja china, ¿sabes? ¿Por qué miras a otro lado? ¡Mírame, desgraciada! ¿Por qué miras a otro lado? ¡Tiene un ojo bizco! ¡Dios mío! ¡Qué desgraciada! ¡Ahora te decapito con mi arco! ¡Pumba! A ver, ¿qué me han mandado por aquí? Bueno, primero, antes que nada, agradecer a Shimo que me ha regalado esta cosita. Esta luna creciente de Selene con un conejito ahí saludando. No sé si lo dije en el anterior capítulo. No, no lo dije, no. No. Bueno, es que voy grabando, o sea, estoy grabando el capítulo 7 y solamente he subido hasta el 3. Yo solo digo eso. Muy bien, mira en el capítulo 7. Agradecer a Barito por el hipogrifo, por el traje de baño, por la Pamela, por el traje y las alas y todo lo que llevo puesto. Mira el mamón este con el lobo. Y sí, pero yo tengo un hipogrifo. Me alegro de esa compra. Sí, sí, son súper bonitas. Las monturas blancas son muy bonitas. ¿Pero qué? ¡Controla tu bicho! Desgraciado. Que te muerde. Te taco a picotazos, ¿eh? ¡Pequeña rata! ¡Sali volando! ¡Sali volando! ¡Viva! ¿Cómo he acabado hasta aquí delante de un dormiguero florido? ¿Qué es esto? ¡Oh, por Dios! ¿Dónde cojones va a vivir? ¡No sé! ¡Socorra, me he perdido! Lol, he volado tan lejos, ¿en serio? Bueno, a ver qué me han enviado por aquí. Un regalito de Barito. Vamos a ver. No te voy a ni responder. O sea, soy tan desagradecida que ni te lo respondo. Muy bien, gracias. Luna veraniega de Artemisa. O sea, este es lo mismo que el otro, pero en versión blanquita. Sí, un conejito blanco. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo veo. Mira cómo se sube. Mira, mira, está trepando. ¡Ah, quiero coger a estrellita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cute! Le ha dado un ataque de cute. ¡Muere! ¡Suéltate de mi capa! ¡Suelta! ¡Qué terrible! ¡Ay, Dios! Ya estoy cambiando todo. Hasta que no esté el conjunto entero no lo vamos a enseñar. Pues nada. Faltan cosas. ¿Has tenido un problema ahí desperdiciando monedas de rubí o cómo se llame eso? ¿A por un miserable tocado? Sí. ¡Catorce cash de monedas de rubí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y lo conseguiste? No. Tengo dos de los verdes y la fórmula. Si consigo dos de los verdes, pues lo tenés. ¡Socorro! ¡Me están pegando! ¡Yuno, defiéndeme! Eso. Hace el trabajo sucio. Muy bien. Bueno, chicas. Pero no te quedas ahí mirando, desgraciada. Eso, Yuno. Te sucede por... ¿Qué te crees? Guay con tu dichoso dragoncito, ¿eh? ¿Eh? ¿Sabes que tengo una guadaña y que le llego perfectamente a la entrepierna? Una con un zorro y el otro con otra cosa y me doy envidia. Pues nada, chicos. Vamos a ver qué... ¿Qué pasa contigo? Debes seguir mejorando mis habilidades para ganar la pelea de la próxima vez. No has hecho nada, desgraciada. ¡Ay, Dios! Ya vienen más. Bueno, vamos a aprovechar esta pausa para enseñaros cómo ponerle nombre a vuestro ídolo. ¿Esto le viene bien a Yuno? El ídolo. Como se diga. Aquí está. Al mío lo he puesto Yuno-san. ¿Eh? Para que quede claro que es mi esclava. Sexual. En fin. Entonces, según tengo entendido, vas a la zona de ídolons. A info. Te vas a aquí arriba. Info de ídolo. Nombre Yuno-san. Al lado pone nombrar. Le das y la primera vez es gratis. Luego ya tendrías que poner algo... No sé qué. Tienes que tener al ídolo desinvocado. Para poder nombrarlo. O sea, guay. Abajo hay una opción. Se lo has ofrecido. ¡Ah! ¡Qué cojí! ¡Por Dios! Espera. ¿Por qué no te cambia este maldito unicornio? ¿Por qué aquí sí me aparece guay? ¿Por qué no te has cambiado? Dale, otra vez la voy a cambiar. ¡Ah! Si no te cambia. ¡Ah! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué cojí! ¡Qué cojí! ¡Quiero saber dónde estáis! ¡Qué cojí! ¡Qué cojí! ¡Le brilló! ¡Parecía un suicún! ¡Parecía un suicún! ¡Parecía un suicún! ¡Ah! ¡Le ha crecido el cuerno! ¿Le ha crecido el cuerno? ¡Qué mal rollo! ¡Le ha crecido el cuerno, tío! ¡Qué guapo! Bueno, bueno, veo que te gusta. ¡Dios! Dios, qué lejos estáis, macho. ¡Oh! ¡Ahora sí! Espera, según esto, puede tener hasta... Uno, dos, tres... ¡Cinco estilos! Sí, hay muchos estilos. Pero ese es el que te más me gustaba, así que, bueno. ¡Dios! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué guapo! Yu, ¿no te has vuelto guay y salvaje? Me gustó guay. Combinas con mi traje. ¡Vas a juego! Mira el poni, Shuyo. Si me deja bajarme de mierda a este... ¡Mira! ¡Ay, casi lo toca! ¡Qué guapo! Te estás atacando, Juno. ¡Me cago en su sangre! ¡Dejadme en paz! ¡Eh, Kicho! ¡Quieto! ¡Ay, qué cosa! ¡Aunque sí! Es súper guay. Y sigo teniendo niños, ¿no? ¡Es súper cookie! Parece un caballo, un unicornio de hielo. ¿Cuánto cuesta esas cosas? ¿Cómo? ¿Cuánto cuestan esas cosas? ¡Deja lucecita por el suelo mientras anda! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Qué cuesta cuesta, Juno? ¡My little pony! ¡My little pony! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy corriendo como una loca por todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! Tengo un poco... A ver cómo ataca. Mándalo atacar al vigilante tribal ese que tiene que trajo. Supongo que atacará igual que siempre, ¿no? ¿Sabes dónde es, no? En el menú del Eidolon, el que pone ataque de Eidolon. Ahí está. ¡Oh! ¿Deja luces amarillas? Sí, deja luces amarillas. ¿Qué dices? ¡Míralo! ¡Míralo! Sí, deja... ¡Oh! ¡Qué chulo, parece! ¡Ay! Es un unicornio del universo que deja estrellitas mientras anda. ¡Qué cookie! Va a juego con tu estilo de vestir. Sí, 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 sí. Y ahora si me pongo el hipogrifo con el unicornio... Yo no leo el chat. Si me lo pongo con el hipogrifo, tío, es que va demasiado a juego. ¡Ah, no! ¡Qué curioso! Cuando mont... ¿Tienes una montura? Sí, desaparece el Eidolon, sí. Sí, sí. Pero luego cuando vuelves a bajar y atacas, se invoca solo. ¿Lo ves? ¿Ah, sí? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué cookie! Muy bien, bolito. Has hecho... Has cumplido con tu función de cartera. Estoy siendo... Estoy siendo... No, es broma. Espérate, ¿qué ha hecho? Mira, apaga ese vigilante por tu culpa. Bueno, voy a continuar el modo historia, que me distraís. Vamos, vamos, cabellito. Y sígueme, sígueme por la pradera. Si es que encima se la ve más contenta, Flie. Mira, corriendo así, mirando hacia atrás. No he parado de mirar al caballo. A ver, yo no tienes el mensaje en el chat. A ver, tengo que matar a diez de esos bichos. Petardos, en serio. Es que, ¿qué ha pasado aquí? ¡Me están atacando y no puedo! Tras dejar la urna en el suelo, te escondiste rápidamente. ¿Por qué? Ah, sí. Historia, Historia. No, pero si tengo que matar a esos bichos todavía. ¿Por qué te escondiste? Yo no quiero esconderme. ¿Qué? ¡Hazaca valiente! ¿Qué? ¿Qué? Vale, ¿y ahora qué? Poco después, tres vigilantes pasan por tu lado. ¿Qué hace esta urna ahí? Tratan de partir la urna. No es más fácil rodear la urna. Ya está. Es bastante piso de quiebra dentro. Tío, parece medio mini golems. ¿Seguro que es el vino que alguien robó en Lunarton? Con esta cantidad de vino tendremos suficiente para un montón de ceremonias. ¡Sí! ¡Rápido, llevemosla al almacén! ¿Por qué la llevan al almacén? ¿No es más fácil beberosla? Luego tendréis que compartirla. Qué tontos, en serio. Panda de esteregrados. Heker se escondió dentro de la urna y consiguió acceder a la tribuna de nebulos. En plan... ¿Cómo se llama? Helena de Troya o así. Ahora necesitas crear un gran tumulto en el campamento para que nadie se percate de que es algo. ¡Para pegarle a todo Dios! ¡Todo el mundo fuera! ¡Morid, insensatos! ¡Morid todos! ¡Morid! Tío, me encanta este ataque. O sea, es que solamente es dejar una tecla pegada y fuera. ¡Súper rocholi! ¿De dónde conseguiste tú la insignia? O sea, ¿de dónde la sacaste? Si yo no te he dado la foto del canal. ¡Es un hacker! ¡Hacker man! Tengo aquí... Tengo aquí en el nivel... Una misión del nivel 25. Que no sé qué es. Para dirigirme a mi... ¿Cómo? ¿Siguiente destino? ¿Estamos tontos? ¿Yunoshan observa el cielo con confusión? ¿Le preguntas qué sucede? ¿Qué sucede, pequeña Juno? ¡Oigo mucha gente llamándome! ¿Quiénes son? ¿Y dónde están? No hay nadie, Juno. Estás loca. Estás empezando a oír voces. Juno está loca. ¡Sensei! ¿No oyes ese sonido? Siento como si me acariciase el alma. Creo que te estás acariciando tú sola a otras cosas. Debo ir al altar de la luna de colina creciente. Pase lo que pase. Pues vale, venga. Puedes contar conmigo. ¡Sensei! No creo que tengas otra opción. Quieren que te lleve conmigo. Pero si me he ofrecido yo para llevarte, pequeño estúpido en caballo. Bien. Vamos al altar de la luna. ¿Tardo? ¿En serio? Pero si me he ofrecido yo. Es el típico que se me ocurre una idea. Y de repente te hace que te calles y te dice. ¡Se me ha ocurrido una idea! Dice la misma que has dicho tú. ¡Yo me cago en ti! Vender cosas que me estoy llamando yo aquí de porquerías. ¿Tú también tengo muchas porquerías? ¿Qué me han mandado mensajes? ¿Por qué me han mandado? ¿Y esto? ¿Cómo que no abre? ¿Tú te crees que no lo voy a abrir? Espera, ¿cómo que no abrir? ¿Por qué dos? ¿Cómo? ¡Espetro! Espérate. Espérate, espérate. Y me acaban de dar regalita, regalita. A ver, yo quiero ver lo que te sale. Así. Bueno. ¿Pero por qué se ponen todos en medio? A ver ahora. ¿Has visto el otro también, no? ¿Lo habrás visto? Vale. Vamos a ponernos esto. Ahora esto. Y ahora la luna. Y quedaría... Así. El traje de Artemisa queda. ¡Sí! Tengo el tetro mágico. ¡Ah, es igual que el mío! Pero en blanco, por favor. Es más puro. Soy pura y castana como tú. ¡Oh, pobre dios! ¿Sabes qué es lo que quiero? Dime. No, no, no. Digo, ella que no lo sabe. Que es el traje este. Espera, se lo voy a enseñar. A ver. ¿Dónde está vestuario? Para que veas cuál es el que tiene. Este. El traje de Artemisa teñible. No, el de tres días. Pero bueno. Quedaría así el personaje. ¡Hala, cómo mola! Sí, quedaría todo como una niña pequeña. ¿Qué? Quedaría todo cute. Bueno, y quedan los rubores de la cara. Ah, sí. Eso ya es más carito. Eso ya... Va, pero eso da igual. Quedaría algo así. ¡Oh, ya está! Perfecto. Te ha quedado ahí en plan niña pequeña. Súper buena que no ha roto un platento de su vida. Y en realidad ha roto la vajilla entera, pero bueno. Qué cookie. Pues sí, queda súper chulo. Pero hasta que no consiga el traje nada. Nanay. Nanay del peluquín. No lo veo en subasta desde hace días. Así que... Da igual. Da igual, bueno. Paso. Paso del tema. Ya me lo regalará. Sí. Este es mi pensamiento. Ostras, me dijo una chica, una chica que estaba viendo esto, que se podía vender las cosas de esta forma. ¿Cómo era? ¿No era con esto? Creo que era... ¿Cómo era? Creo que era alt. No, alt no era. Esto era para venderlo. No, yo... O sea, para ponerlo ahí. Yo quería para vender. Shift más click. No puede ser. No, a ver. ¿Cómo era lo que me dijo esta chica? No, esto no es. Ah, pañita. Ah, ¿por qué te vas? No, loca. Dios mío. Creo que lo estoy dando mal. Ah, ahora ya está. Ya está. Eso era. Control más click derecho. Y deja de salir el mensajito. Contra el click derecho. Esa es la solución. Vale, necesito buscar un banco como sea. ¿Cómo estoy quedando? Banco, banco. Sin espacio. Señor banquero, deme por favor un préstamo. Por favor, necesito dinero. Sí. Bueno, en realidad no. Mi novio me lo compra todo. Pero bueno, no. No, no, no. No, no, no. Misión aceptada. ¿Y qué tengo que hacer con la misión? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tu ídolo no oye voces que lo llaman. Investigar este fenómeno yendo a poner al altar de la luna en colina creciente. Investigar la procedencia de la paz. Ya vamos. Erkic corre. Va a subirle de nivel ahora que estoy. Ahora que puedo. Lévela. Tío, Valkiria parece que estamos quedando conmigo. Por cierto, tu mejor subclase de... De... ¿Me saldrá? De Shinigami es... Es Ronin. Ronin. Ronin o... O Elementalista. Es decir, lo que... El del librito. El del libro es Hechicero. Eso, Hechicero. El mío es Elementalista. Vale, pues eso... ¿Por qué Ronin? Pero... Eh, Ronin por si vas solo. Y Hechicero por si vas con un poquito más gente. Porque tiene menos... Menos defensa. Pues igual yo soy muy solitaria. Así que igual... Ronin. No, porque siempre juega conmigo. Así que... No, pero no vas a tener ordenador siempre, ¿sabes? ¿Qué? Pero yo sí. Oye, espérate. Mira, lees. Pero mira, lees. Ay, yo quiero la de las orejas de conejo. ¿Cuál? Quiero a esta. A esta. A ver. O sea, si me dan a elegir, yo me pido a esta, ¿eh? Ah, Kitsune. Esa... Bueno, uh. Tú vente conmigo. No, no, yo no quiero a esas feas, ¿no? Yo quiero a estos. Esa es la que le iba a poner yo a tu nombre, pero bueno. Tío. Informa a cristal azul, me interesa. ¿Cómo voy a informar a un cristal? Las criaturas me miran en silencio. No quieren atacarme. Juno, tienes que leer. Voy. ¿Cómo lo puedes tocar si no tienes manos? Con el cuerno. Yeah. Toma ya. Oli. Madre mía. Oli tu cuerno. Bueno, vale. Oli. Me gustaría saber por qué me llamaron. Juno, se interpreta. Interpela a las criaturas que tiran ante él. Ante él, o sea que es macho. LOL. Es macho. No, le ponen todo en las conversaciones. Menos mal. No quiero ser el trabelo. En ese momento, los extraños seres comienzan a acercarse al cristal azul. Se miran en silencio hasta que uno comienza a hablar. Por fin estás aquí, frío y tomaco. También tú, Yonohan. Soy el idóneo en Apolo. El dios solar. Llevamos mucho tiempo esperándolos. Apolo, ¿no acabamos que nosotros hablaríamos primero? Tu temperamento herado no es apropiado para esta situación. Le dice Valkyria. Apolo, con frustración. No me extraña. Ponte algo más de ropa. Esta le voy a coger mucha manía, ¿eh? Pues la vas a tener en tu equipo. Sí. Pues no quiero. Frío, tomaco. Soy Valkyria, la diosa heroica. Hicimos que Yonohan teguías esté aquí porque queríamos conocerte. Y ahora se relame. Y se aprieta los pechos en plan. Hola, soy Valkyria. ¿Cómo estáis? Soy el garuda, el dios al lado. Todos aquí nos alegramos de verte. Qué mala cara de feo, dios mío. Sí, tío. Es el peo. Más feo. Ah. Seguimos tus pasos que conseguiste el poder de ídolos. Vivimos la perseverancia y el valor en ti, así como la sabiduría y bondad de tu espíritu. Es cierto. Nos damos una especie de afinidad contigo difícil de explicar. Pero es la razón yo, Kitsune. ¿Qué demonios sacas? Acepté venir aquí. Y está. Yo soy Juishiba, la danza marutal. Te hemos elegido como sensei. Te ayudaremos en tus futuros viajes y yo bailaré la danza tan daba más bella para ti. ¿Te gusta mi brillante? Frieta Mako, debes saber por qué te convocamos aquí. Mira la cara que tiene. Qué moneda. Entonces está pensando, eso, el pecho no es natural. Entonces nosotros desearíamos ser tus compañeros de viaje. Espero que aceptes esta solicitud. Operada. ¿Qué hora ha dicho eso? Juishiba. Así que esta es la situación. Por lo que han dicho, vale la pena observar a Frieta Mako como ejemplo de la naturaleza humana. Soy un ejemplo, aprended de mí. Sensei, creo que necesitaremos ayuda en este viaje. Están dispuestos a unirse a nosotros. Te pedíamos aceptar. Vale, bueno. Pues vale. ¿Y ahora qué? Ya voy a Polo y ya voy a Alquí. Espérate que esto me anivea algo así. ¿Eh? ¿Cómo que es permanente? Es permanente, que sí. ¿Pero por qué pone tres días? Porque es un bug del juego. ¿Y cómo lo has conseguido? Ua, ua, ua. ¿Pero si me lo has mandado todo de un golpe o qué? Este tipo. A ver, espérate que yo no estoy abasto con todo esto. A ver. Secundario. Para abrir, para correr a partir de ahí. Sí, pero me quiero largar de aquí. Espérate, voy al banco. Gracias, supongo. Ya no me hace falta ni darte gracias, que es que cada vez... Espérate, que es trinchón. Y tengo otra cosa, pero no sé si darte algo. ¿Qué cosa? ¡Dámela, dámela, dámela! Es la cabeza de Artemisa. ¿Qué cabeza? Sí, es el peinado de Artemisa. ¡El largo ese con orejas de conejo! Sí. Pero yo quiero teñirlo de blanco. ¿Teñirlo de blanco? Tengo tinte blanco, pero creo que si lo teño se vincula. Esta tintura solo puede hacerse detrás. La tintura es consumida y... No, envíale el tinte aparte. A mí me lo enviaron aparte y teñí la ropa. ¿Con el mismo tintura u otra vez? O la peluca, no me acuerdo. A ver, espérate que tengo que llegar hasta el dichoso banco. ¿De dónde sacas tú tanto dinero, por dios? Es el de pesca, tía. ¿De pesca? ¿De pesca? Se escucha un ventilador terrible. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo, tío! Vale. Ya lo mato, pero por favor. No llores. A ver, espérate. Voy a ponerme esto. Y ahora pasamos de super luchador a super guay. Vale, ya he acabado con este sufrimiento. Pobre miento. Hace super kawaii. ¡Ah! ¡Qué cookie! ¡Todo kawaii! ¡Mira esto! ¡Qué chuli! ¡Qué cookie! ¡Qué mona! Es una loli. Una loli. ¡Loli, loli! Te voy a tocar con mi varita mágica. ¡Apú! ¡Apú! ¡Es que es super mona! ¡Qué chuli! ¡Qué cookie! Espérate, espérate. Para rematar la monosidad extrema, vamos a hacer lo que haga esto. Timidez. ¡Ey! ¡Yo no quiero estas cositas! ¡Muy gracioso! ¡Qué mona! ¡Madre mía! ¡Ey! ¡Ey! Me siento en plan Sakura Card Captor, ¿sabes? ¡Puedo volar! ¡Ja ja ja ja! Y además, ¿qué plana? Sí, tío, te falta la varita. Sí, la tengo, la varita. Es verdad. Que igual que la... Es parecida a la Sakura Card Captor. Que verdad. Nada más que me dé un corazón a una estrellita. Mira, ¿tú te has subido alguna vez aquí? Ya te voy a enseñar. Es un bug. Sí, mira, ya verás. Mira, ¿y vosotros sabéis que podéis meter aquí dentro? De la casa esta. Estoy bugueado dentro, ¿lo veis? Ya, pero no me voy a invadir de una casa, ¿sabes? Prefiero volar. Mira, ya verás. Mira, hay uno. Te quedas en el aire. Ah, qué chula ella. Oh, miau, miau. Miau. Qué chula. Uy. Qué mona. Gracias, bonito. Qué bonitos. Qué bonitos. Espera, que tengo que mirar esta cosa. Pues va, vamos a invocar esta cosa. ¿Qué, qué, qué está haciendo? Parece que está... ¡Por Dios, por Dios! ¡No, pero tápate! ¡Se lo ves! ¡Oh, Dios mío! ¡Se lo hemos visto tú! Sí. ¡Uah! ¡Qué bonitos. ¿Y ahora de fuego? ¿Qué es esto, tío? Sí, ese Apolo. A la yazo. Ya lo obtienes. ¿Y para qué me sirve esto? Pues con... Eidolons. ¿Para qué? Pues te acompañan en tu viaje y tu aventura. ¿Qué me dan? Pues habilidades. Apolo es como defensivo y cualquilidad es atallido. Pero si tengo ya Apona. Por eso. Fuera todo. Fuera todo. Ya tengo a Yunusun. Nadie me quita Yunusun. Excepto cuando consigue el famoso dragón. Me vas a temprimir. Es verdad. Esa es otra. Puedo conseguir el Leviathan, pero en chiquitito, que es una mascota. No puedo conseguir el Idolon, porque los Idolon los consigues tú y te lo quedas tú. Pero sí puedo conseguir a una mascota Leviathan. Ah, estos también pueden conectar con Gea. A la vez. Claro. Qué locura. Voy a sacar aquí cristales como una loca. ¿Qué te crees que los tengo yo ahí a los tres? Currad que como posesos en mi plantación de tabaco. Esclavos, tú negro, trabaja. O sea, esto suena muy racista, pero lo digo porque tiene la capucha y parece negro. Bueno, en fin. Terrible. Oh, Dios mío. ¿Y este? ¿Qué hace? Se parece que está dándole un Ictus. ¿Y esta? Ah, bueno, esas manos no hay. Eso, eso. Conectad, conectad. ¿Cuánto, a qué nivel los tengo? Espérate. ¿Y cómo veo yo a los otros? Ah, aquí está. 25 y 25, pues vamos a dar las cosas. Eh, sube al que vayas a usar nomás. Y dale los click a los que vayas a usar. Usar. ¿Qué más da? Se lo voy a subir a todos. Eh, también. Sí, yo también. Es que me sobran. Me sobran cristales. A nivel 42 lo tengo yo. Me sobran cristales. Así que. Sube. Sube. Pero los, los, estos símbolos de luz y así se los doy a Zapona. Sí, todos, todos los símbolos, los símbolos sí. Luego los cristalitos se los puede dar a quien te da la gana. Claro. Los símbolos son los a quien los utiliza. No le den los cristales pequeños porque los cristales pequeños son telocillos para que evolucionaras a Zapona. Bueno, efectivamente. Ok. Tengo. Tengo. Tengo el peinado. Ay, me pica la rodilla ahora. Cago en bien. Barraca, arraca. Se ha hecho, se ha hecho. Me lo voy a poner. Y a ver cómo queda. Lo malo es que, espérate, espérate. Si me lo pongo, se quita lo del lacito. ¿El qué? Que si me lo pongo, se quita el lacito. ¿Qué te pones? A ver. La de la peluca esta se quitaría el lacito. Quedaría así. Claro. A ver. Quedaría así. A ver cómo te gusta más. Con el lacito o con... Ay, a mí la peluca me gusta mucho. Pero con el lacito es que... Oh, es que no sé. Es que el lacito queda súper mono. Sí. Yo le quedaría el lacito. Bueno, o ve cambiando. Si para eso te lo traes. Es que... Claro, ve cambiando. Espera, quedaría con el pelo, como yo te digo. A ver, sería con esto. En blanco. Quedaría así, como un conejo. ¡Qué coqui! Oh, vale, venga. Vamos a ponernos canosas. Canosa. Canosa. ¡Oh! ¡Me ha crecido el pelo de repente! Ahora parezco una pija. Parece una idol. Soy una idol con mi broche de Sailor Moon. ¡Oh! Pues nada, conejitos. Vamos a dejarlo... O sea, a dejarlo aquí. Así que nada. Un beso. ¡Guau! Gracias por todo. Por estar aquí con un dragón en mitad de la cámara. Eh, ¿qué pasa con mi dragón? ¡Baja aquí! ¡Bicho! ¿Lo has llamado? ¿En serio lo has llamado como se fuera un perro? Sí, míralo, y viene. Fíjate, que un poco bueno me quedo. Por eso. Así que nada, un beso y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Wii! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! El panda que hace Kung Fu Odia a Barito con toda su alma Protege su comida de sus garras Lili callada escucha la letra No compone, es una jeta No compone, es una jeta